En tanto que representantes de organizaciones y egresados del Liceo Musical Pablo Claudio en San Cristóbal exigen la terminación del Instituto Paralizado desde hace tres años. Estefania Andújar con los detalles. Vino el presidente de la república en el 2013 y dio el primer Picasso para la remodelación. Esta es la fecha que todavía no han culminado. Este liceo data de 1949, ha formado la mayoría de los grandes músicos de San Cristóbal y yo estoy seguro que el arte y la música es lo que más aleja a los jóvenes de los vicios y por eso estamos reclamando de manera pacífica, ordenada, de que por fin se termine la reconstrucción y puesta en servicio del Liceo Pablo Claudio de San Cristóbal. ¿Encontramos ahora mismo? Actualmente esto era lo que antes era el auditorio, esta era la sala de conciertos. Aquí se daban los conciertos de música clásica, ballet, se hacían las exposiciones de pintura. Hoy en día ustedes pueden ver cómo se encuentra la estructura, totalmente inusual, no se puede usar. En momentos, porque también hay algo que hay que solucionar y es que cuando hay fenómenos atmosféricos, esto sirve de refugio y es algo que queremos pedirle a las autoridades, que eliminen esta estructura de ese renglón. Porque las veces que fue remodelado este liceo musical, venían fenómenos atmosféricos, entonces los que venían a refugiarse acá acababan con la estructura. La última remodelación de este liceo musical Pablo Claudio inició en el 2013. Sin embargo, lleva varios años paralizada. Podemos ver todos los equipos de construcción en este espacio que anteriormente era el auditorio. Ya vamos para unos dos o tres años que hoy soy quien tiene la responsabilidad de concluir esta obra, pues rebota la pelota, que sí, que no, igual también que el Ministerio de Cultura. En este momento los muchachos, nuestros niños o no están asistiendo o tienen a lo mejor algunos padres que pagar. El próximo 10 de marzo los reclamantes realizarán una misa concierto en la Esplanada Frontal para exigir la culminación de los trabajos de remozamiento.